Nos vamos ahora a Madrid, donde la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Cerebrada en la capital española ha sido inaugurada por la ministra para la Transición Ecológica, destacando la presencia cada vez mayor de las empresas españolas de renovables en los mercados internacionales. Esta edición muestra un claro crecimiento con la participación de 105 empresas, lo que representa un aumento de 38% respecto al año pasado y con el compromiso medioambiental y la sostenibilidad como ejes principales. La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2018 ha presentado una interesante perspectiva de los avances tecnológicos que marcan la evolución del sector de las renovables a través de una oferta que reúne las últimas novedades en equipos y servicios relacionados con las distintas fuentes energéticas y la representación de los sectores de microgeneración, energía geotérmica, eficiencia eólica, hidráulica, biocarburante o biomasa, entre otras. Todo un contenido que pone especial foco en las soluciones encaminadas a incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad, con una presencia destacada de solar fotovoltaica, la energía que más ha contribuido al PIB con un 32,7%. En España es importante el aporte por fuentes renovables, tanto por eólica como por fotovoltaica, también tenemos energía hidráulica, es decir, que en el mix energético español hay una aportación importante de fuentes renovables y yo creo que España es una potencia industrial respecto de eólica y de fotovoltaica y ojalá que el marco normativo que nos vayamos dando permita también el crecimiento de estos sectores que ahora mismo ofrecen soluciones competitivas, que no precisan de subvenciones. Digamos que estamos en un momento donde hemos visto que hay que cambiar un poco el modelo energético y lo que se quiere precisamente es decir, tenemos unas tecnologías renovables muy maduras, los costes no es una barrera ya, la tecnología está, el coste es competitivo y lo que tenemos que hacer es que el modelo de explotación permita integrarlas más. Tenemos en Genera una plataforma llamada Galería de Innovación, que son proyectos que se piden al sector en abierto, llegan muchísimas propuestas y un comité selecciona los más innovadores. Son muchas las novedades del sector que se han presentado en Genera 2018. Entre ellas se encuentra el proyecto de OVNIC, una empresa chino-alemana especializada en investigación y desarrollo que muestra el inversor híbrido OVNIC-Sky, un producto con máxima eficiencia fotovoltaica del 96%, que se caracteriza por la flexibilidad operativa y la supervisión inteligente, que funciona incluso sin la ayuda de una batería y dispone de comunicación a través de USB. El inversor híbrido fotovoltaico es la nueva generación de inversores, es lo más nuevo que vamos a vender en todo el mundo. Este inversor funciona con la conexión a red, pero si quieres puedes utilizar las baterías y usar la propia energía que vas a crear con el propio panel fotovoltaico, poner las baterías conectoras y utilizarlas, por ejemplo, cuando no tienes luz. Nos dedicamos solamente a eficiencia energética, ¿vale? Y el último proyecto que hemos hecho ha sido importante, ha sido convertir una sala de calderas de gasoil a gas. Y en esa misma planta lo que hemos hecho es montar una pequeña caldera que, a través de masa, quemamos pepitas de aceituna, ¿vale? Y lo convertimos en energía y con eso calentamos el agua sanitaria. SolarBat es una empresa alemana que fabrica en Alemania y que centra, digamos, su actividad en la fabricación de módulos fotovoltaicos y baterías de ion litio. Este año presentamos la batería nueva de MyReserve, que es la batería más eficiente del mercado y la que mayor garantía de producción tiene. Las energías renovables generan alrededor de 75.000 puestos de trabajo en España, evitando, además, la emisión de 52 millones de toneladas de CO2. Tras el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los compromisos europeos respecto a la energía limpia configuran la prioridad de objetivos en materia de Clima y Energía 2030-2050, unos objetivos que deberán alcanzarse con la implementación de las políticas y medidas para la transición energética hacia una economía baja en carbono. Las 22 jornadas técnicas que conforman el programa de GENERA centrarán sus análisis en soluciones como el autoconsumo en la red o la descarbonización de los países a través del hidrógeno. Las soluciones son, indudablemente, ir haciendo una transición energética de manera que vayamos sustituyendo combustibles fósiles, limitando los niveles de carbón y, por tanto, introduciendo energías renovables, aumentando la eficiencia energética. Esa transición energética lo que pretendemos precisamente es reducir las emisiones de CO2, reducir ese impacto en el cambio climático y mejorar también la calidad del aire. El hidrógeno es una de las soluciones para eso. China, por ejemplo, es un país que ha apostado mucho por descarbonización del transporte. Entonces, China, aún llegando más tarde, se ha puesto a desarrollar autobuses de hidrógeno y realmente ha apostado por el hidrógeno como combustible alternativo para reducir emisiones en ciudades. Esto es una revolución fuerte, indudablemente, pero si queremos cumplir con los objetivos de las cumbres del clima, de llegar a un límite, digamos, bien por debajo de los dos grados, como se viene diciendo desde el COP21 de París, pues no tenemos más remedio que introducir, digamos, productos que hemos producido por energías renovables. La apuesta internacional por las energías renovables no está únicamente motivada por la preocupación medioambiental, son muchos los beneficios que estas tecnologías tienen para la economía. En la actual coyuntura de precios del petróleo al alza, las renovables evitaron en España la importación de 19.900 toneladas equivalentes de petróleo, un ahorro económico de más de 5.000 millones de euros. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.